hola bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a recrear otro maquillaje para halloween la viuda negra empezamos con una prebase esto ayuda a que el color de la sombra dure más tiempo empezamos por las esquinas y difuminamos un poco dejando la parte del centro en blanco difuminamos luego con una sombra más clara y con una brocha plana vamos a poner un color más claro a toques también en la parte del lagrimal y debajo de la ceja una vez bien difuminado el color vamos a delinear con un delineador negro líquido y ponemos las pestañas postizas enseguida voy a usar una crema en color morado o que de un aspecto de ojeras y difuminamos con los dedos usando este palma transnúcido de mix voy a sellar voy sellando la cara en los labios use un color morado y delineé azul al borde para resaltar con la misma sombra de los ojos voy a trazar unas líneas en los pómulos lo que queremos es dar un aspecto dramático y cansado a la cara ahora voy a trazar unas líneas en la frente dando la forma de una tela araña pintamos las cejas de color azul con un delineador en crema y con el mismo voy a delinear los ojos a su color azul vamos a alargar un poco el delineado para que sea un aspecto más dramático en los ojos con la misma brocha y sombras de los ojos voy a dar un poco de sombras a la tela araña y trazamos unas líneas negras haciendo la forma de la tela araña luego con una sombra linda voy a trazar como unas velas pintadas ya saben que ustedes pueden adherir o pueden no sé poner algún otro detalle también hice en el cuello una tela araña dibujé lo mismo que en la frente y bueno chicas así es como quedé el look espero que les haya gustado mucho gracias por verme suscríbanse al canal que se vienen más vídeos gracias besitos bye bye